¡Suscríbete al canal! Porque no sé si voy a subir el otro primero o este Pero bueno, esta es una figura que le tomé prestada a Junior Sí, le pedí permiso porque es una figura que él cuida muchísimo Bueno, todas sus figuras, él es como bien así con sus figuras Que no quiere que nadie las toque, que no les caiga a tierra, que no nada De hecho, esta cuando la encontré De cierta manera le pensé para comprarla porque tenía un pequeño daño en la caja Pero al mismo tiempo dije, si no la compro nunca la voy a volver a encontrar Entonces por ese motivo dije, no, sí me la voy a llevar Porque no la voy a volver a encontrar Y de hecho, le hice como que una pequeña drama Porque esta es la figura de Ghostface ¡Vean eso! Ahorita la vamos a ver con detalle Pero es la figura de Ghostface Dice The Ultimate Ghostface Action Figure Es la figura de acción de Ghostface Es una figura de colección Junior tenía mucho, mucho que quería esta Junior es súper fan de esta película Desde que tenía como, no sé, tres años Te podía nombrar todos los, no nada más los personajes O sea, los actores, los directores, los guionistas O sea, él tenía una libreta donde tenía todo anotado O sea, súper fan de la película De todas las que han salido de Scream Entonces, de hecho cuando salió Me parece que la última película Él tenía como unos seis años Y fuimos a verla Y estaba pues chiquito Y casi, casi no me querían dejar entrar Y me dijeron Es que si el niño llora Fuimos al cine a verla Y me dicen Si el niño llora La vamos a tener que sacar Porque es una película O sea, no es para niños Y, o no es apropiada para niños Le dije, pues yo soy su mamá Y yo lo traje Porque él es el que quiere ver la película O sea, yo lo traje a él Yo ni siquiera la viniera a ver Si no fuera por él Y ya dijeron Ok, es su responsabilidad Si él llora, si se asusta Pues ok Claro que Junior fascinado Entramos y él fascinado Uno como mamá sabe Obviamente si yo subiera Que es una película que lo va a asustar Y no lo hubiera llevado Pero en ese caso El mamá, por favor, llévame O sea, imagínense Creció con eso desde los tres años Entonces, este Él, más bien les digo Como la parte de la dirección Los guionistas y todo Entonces, siempre fue súper fan De hecho, tiene varios Tiene el Funko Pop de ellos Tiene varias cosas Cuando supo que había salido este Así como que mamá Salió la figura de acción Y nunca la encontrábamos Y no la encontrábamos Y no la encontrábamos Y un día fui a Walmart Esto fue como en abril El cumpleaños es en septiembre Yo fui como en abril Más o menos A la tienda Y le mando una foto Le dije, mira papito Lo que tienen Que la voy viendo Y así como que Oh my gosh Entonces le mando la foto Le digo, mira lo que tiene Dice, mamá Por favor, cómpramela Y así como que Bueno, no traigo dinero I'm so sorry No puedo Y él así como que Mamá, por favor Por favor Y así como que no No O sea, me vi bien cruel Porque le dije yo Que no podía Y así como que No Pero no, I'm sorry Bueno Entonces le dije Que no la compré Pero sí lo compré O sea, fue una sorpresa Lo compré Y dije, se lo voy a guardar Para su cumpleaños Porque no va a haber nada Que lo sorprenda más Y que lo ponga más feliz Que esto Y sí, efectivamente De hecho, ni siquiera Me esperé a su cumpleaños Cuando terminó la escuela Como al mes después Terminó sus clases Y ya O sea, avanzó Al siguiente Al siguiente grado Dije, se la voy a A dar de regalo Y cuando se lo voy dando Era así como que Oh my gosh Mam, gracias Que no sé qué Y así como que Lo compré ese día Que te dije Y él, ¿qué? ¿Lo has tenido guardado En la casa todo ese tiempo? Y así como que sí Entonces Él estuvo así como que Súper feliz Y fue como que El mejor regalo Que le pude haber dado Le pude haber dado Lo que fuera Y él estuvo feliz De tener eso Quería contarles Como que esa parte Porque él como fan No, o sea, él Casi se moría De que no se lo pude comprar O sea, realmente No me dijo nada Así como que no se enojó Nada Pero así como que Sí lo noté Como que Oh, ya se sentí feo Estuve a punto de dárselo En ese momento Así como Mam, no puedo creer Que lo encontraste Y no me lo compraste Y así como que Sorry, pa' sorry Pero sabiendo que Ya lo tenía en la habitación Mía, escondido Pero bueno Vamos a ver la figura Como les digo Es esta figura De Ghostface Es así Y otra anécdota Es que Junior Todos los años Se ha vestido de Ghostface Este año creo que Es el primer año Que no se va a vestir De Ghostface O al menos A menos que cambie De opinión Al último momento Pero toda la vida Se ha vestido de Ghostface Desde que yo tengo Usar razón De todos los diferentes De la parte de atrás Así como les digo Sí está roto de acá Tiene un pedazo de cinta Lo cual hace como que Ah Pero bueno Ni modo Si no lo hubiera comprado De hecho no lo he vuelto A ver otra vez Entonces si no lo hubiera comprado Era como que Ya no lo hubiera encontrado Trae las diferentes máscaras Una de ellas Dice aquí que brilla en obscuridad Entonces vamos a estar viendo eso Y bueno pues Abriéndolo Es así Abre como tipo libro Como es Todos estos tipos de Este tipo de De figuras Y bueno De este lado pues Trae el Ghostface Trae una imagen Y luego de este lado Trae la figura Trae esto Y trae las diferentes máscaras Que se le pueden intercambiar Trae algunas navajas Cuchillos Más bien Entonces bueno Pues vamos a estarlo viendo Estoy súper contenta Todavía Yo sé Ya pasaron Hace como que meses Y meses Y estoy súper contenta Todavía De haberse Encontrado Todos los detalles Y pues Empecemos Y bueno Vamos a estar abriendo Esta figura De NECA De Ghostface Este es el Ultimate Ghostface Action figure Abriéndolo Es así Trae el Ghostface De este lado Y acá trae Todos los accesorios Ahorita los vamos a estar viendo Con más detalle Acá dice NECA Ghostface Y bueno Como les dije Es así Venía un poquito roto de acá Pero bueno No importa Dice Aquí que dice Que incluye The scene Plus nice Voice changer Cuatro cabezas Y manos intercambiables Son los diferentes Que trae Entonces está Muy padre En esta parte Dice que es Para personas De 17 años Para arriba Este no es un juguete Este es un artículo De colección Trae piezas Muy pequeñas Así que no es remontado Para niños Porque no es un juguete Como les digo Pero pues Vamos a estarlo abriendo Y vamos a ver Todas las piezas Y bueno Este es el backdrop Que trae Como si fuera una ventana Ya ven que luego Él se pone Tras de las ventanas Entonces bueno Trae una ventana así Ese es como que El backdrop Que trae Con las persianas Y bueno Es así Este trae Muchísimas piezas Trae los diferentes Cuchillos Trae manos Trae el personaje Trae las tres cabezas Y trae el sash Entonces bueno Pues vamos a sacarlos Para ver todo Y vean Este Esta es la figura Si lo ponemos acá Vean Perfecto Para tomarle una foto Está muy padre Este me gusta mucho Este vean Estoy viendo que He comprado otros Y no traen tela Y este Trae tela Realmente Trae tela Lo cual Se me hace Un detalle Muy 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 padre Porque les digo Normalmente No les ponen tela De verdad Y vean En la parte de abajo Trae el pantalón Nada más hasta aquí La parte de arriba No trae nada Nada más como que el molde Pero trae marcado Todo el pantalón Hasta acá Y los zapatos Que están Padrísimos Muy noventeros Porque pues me acuerdo Que esas películas Pues salieron Empezaron a salir En los noventas Y se me figura Como que trae los zapatos Bastante noventeros Aunque creo que todavía Hay de esos Pero Yo me acuerdo mucho De esos De los noventas Y vean Siempre Extendemos los brazos Tiene Como tela Acá Como realmente La trae Y luego trae La cabeza Como que Muy padre Trae el Voice changer Vean Trae esta figurita Que esta viene siendo Como el cambiador De voz Para poder Este Hablar A ver si lo puedo Poner aquí Si vean What's your favorite Scary movie Te trae el cambiador De voz Trae otras manos Vean Trae por ejemplo Estas manos Que se le pueden intercambiar Nada más Son de snap Tiene como un agujero Y ya nada más Le metes la otra mano Entonces bueno Así queda Y pues les puedes Poner los diferentes Cuchillos que trae Vean Por ejemplo Este Y bueno pues La otra mano Igual Se la puedes También Cambiar En esta Creo que Iría perfecto Esto Ponerlo Y luego pues ya puedes Este Meter en la mano Y pues trae Este como el pico Pero Ese está muy padre Vean eso Me encanta El detalle Está como si estuviera Como metal viejo Aunque es plástico Pareciera como que Realmente fuera metal Tiene así como verde Como mojo Y luego tiene así como Raspado Como cuando el metal Este tiene el filo Está muy padre Esta pieza Me gustó Vamos a sentarlo aquí Y luego bueno Viene este Que es como un Kitchen knife Es un Como un Un cuchillo De cocina Luego trae este Que es el Dagger Que es el típico Que él usa Como que más conocido De que él lo trae Este es como que El scream knife Y luego Otro más Pero en más pequeño Así Y la cabeza Es el intercambio De aquí Vean le podemos Poner por ejemplo Esta Y luego ya se le sube Esto para que tape Y vean Esta es la La que trae Así como sangre Es blanca Como con sangre Splattered Esta está muy Padre Esta me gusta Trae esta La que trae Originalmente Era esta Que no trae Nada Es como que La más clásica Y luego viene Esta otra Que esta es Así como Desgastada Y también Pues tiene Así en Hermosas Negra Y pero si le subimos Esto Pues así Es Vean eso Very Super Cool Está padre Entonces vamos a quitarle Esta Y vamos a calarle Esta Que esta Es la que Se supone Brilla en la oscuridad Dice ahí Que hay una Que es Glow in the dark Y vamos a ver Si creo que Si se alcanza a ver Si vean Creo que no alcanzan a ver Pero si Esta es la que brilla En la oscuridad Por eso es que es verde Normalmente no Vemos a Scream Con la cara verde Pero Esta Pues esta padre Que se la hayan agregado Porque tiene Eso de que brilla En la oscuridad Entonces bueno Eso me parece Un detalle Padrísimo El que le hayan agregado Esta Esta cabeza Aunque realmente No es de mis favoritas Yo me quedo Con la original Definitivamente La original Es la mejor Que es esta Para Bueno al menos Para mí Esta me gusta mucho Y también me gusta mucho Esta Esta creo que se ve Padrísima también Así como con La sangre Pero Esta y esta No me gustaron tanto Pero está padre Que tengamos opciones Para diferentes fotografías Y así Y sobre todo Me encantó El detalle De la tela Tiene articulación También Este se le pueden doblar Las piernas Se le pueden mover Los pies Las manos Pues obviamente Se le mueven también Y los Los brazos También tienen Articulación Y pues obviamente La cabeza Pero si Esta figura Está Padrísima Me encantó Realmente está Muy 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 padre ¿Qué es tu Favourite Scary Movie? Y bueno Pues esta fue La figura De De Ghostface Y me dice Scarface No No Scarface Es la figura De Ghostface Está súper Padre Les digo Junior Es una de sus Figuras Favoritas Espero Espero que Que no le haya Dañado Ni un detallito Que no vea Que lo moví Porque aunque sabe Que la abrí Yo sé que le va a doler En el alma Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar De like Déjenme saber Que mascarita Fue la que les gustó Más de esta Y pues déjenme saber Si quieren que siga Haciendo más videos De este tipo Tengo varios Juguetes Que a veces no muestro Acá en el canal O no juguetes Porque estos son realmente Figuras de colección No son considerados Juguetes Pero Tengo varios Tengo por ejemplo Uno de Chucky Que es No sé si ya habré subido O estaré por subir Que es como De este tipo de cajas Tengo otra figura Que ya grabé un video Traté de dejar el link acá Y tengo aparte Otro Otro que nunca abrí Que no tengo en mi recámara Y estoy así como que Pensándole si lo abro O no lo abro Pero si tengo varias figuras Así que bueno Si quieren que haga Alguna reseña De mas de estos Déjenme saber En los comentarios Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos